Bienvenido a su programa de la cancha a la calle, espero que estén muy bien. Este derrota al Deporteo Cali, 1 por 0, en el Pascual Guerrero. Un partido que emotivamente fue muy bajo, porque dos opciones de gol solamente. La del gol y un palo al final. América que comenzaba, como casi todo el partido, atacando. El Cali tratando de repelgar sus líneas, hacer lo que podía, dos líneas de cuatro. En ese momento volvió a bailar con una punta, alguna por la otra, que colaboró. Un partido muy parejo, hasta un error de Acevedo. Y 1-0 a favor de América. Gol de Adrián Ramos, que es anulado. Valvar lo anula, sigue el juego, normal. Expulsan a Salazar en la siguiente jugada. Bien expulsado. Ahora, a partir de ahí, cambia el partido. Ya el Cali, las armas bajaban. Mayer mira al banco y claramente no vieron dechar mano mucho. Y se acaba el primer tiempo. Segundo tiempo, a replantear. Saca a Luna, mete al de ahí. Al de ahí por derecha. Combina. Se turnaban. Iban, venían. Pero al final de la... Finalizando el partido, un centro del extremo derecho de la América. Cabecea Ramos, la mandó a Huartar. 1-0. No había mucho que hacer ya. Mayer miraba al banco, no había ni aquí meter. Me gustó el partido de Fabio. Para mí, el más importante, el del partido de Cali. Velasco haciendo lo que podía. Ángelo estaba lesionado. Se notaron las ganas. En ese partido no les tengo que recuminar absolutamente nada. Mayer también. A lo último, un palo. Fueron las dos únicas más de gol. Le ganan al Cali. Le ganan bien, sí. Tampoco es... Tampoco lo fingieron. Tampoco es... Si lo hayan avasallado o no. Normal. Muy normal. Un clásico normal por lo bajo. A replantear esta situación. Esperar a ver que se recuperen los lesionados y los cruzados. Y ver qué va a ser mayor. A ver qué determinación es tomada hoy la junta directiva. No es bueno hacerlo en caliente. Yo todavía lo seguiría manteniendo. Porque es que tampoco es que hay mucho. ¿Qué opinan ustedes? Vean los comentarios aquí abajo y... Vamos a hablar de...